Después de la denuncia que hizo una madre de familia ante las cámaras de las noticias, las autoridades dan a conocer que investigarán la desaparición de un joven estudiante de derecho. Después de dar a conocer la desaparición de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Procuraduría General de Justicia en el Estado informó que ya se abrió una investigación en este caso. Lo que tenemos conocimiento es que hay una denuncia por parte de la madre de esta persona. Ya estamos en las investigaciones para tratar de dar con su paradero. En una breve declaración, el Procurador Adrián de la Garza aseguró que se están investigando algunos mensajes colocados en redes sociales por parte del estudiante desaparecido en Apodaca, quien fue identificado como Erick Patricio Colmenares Cruz, de 21 años de edad. Sin embargo, nos llama la atención un recado que quería él mismo atentar contra su vida en virtud de un problema que había tenido con una pareja. Pero como quiera, estamos investigando esta situación para poder ver si podemos dar con su paradero. Y mientras las autoridades estatales buscan a este joven, que de acuerdo a los padres, había recibido amenazas y extorsiones por unas fotografías comprometedoras con una exnovia, la familia y amigos se unen para dar con su paradero. Ángel Giner, Noticieros Televisa.